Rebasar entre carriles con vehículos en movimiento o por la derecha son las razones más comunes por las que los motociclistas son multados en Honduras, según informó la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. La verdad que recordemos que todo vehículo al momento de realizar una maniobra de adelantamiento lo debe hacer por el carril izquierdo para evitar accidentes y que el conductor pueda verificar que un vehículo lo va a rebasar. Eso siempre, si leemos la ley de tránsito en el artículo 73, dice que el conductor de un vehículo que adelanta a otros que circulan en la misma dirección deberá efectuar esta maniobra por la izquierda de manera que garantice seguridad. Entonces al momento de realizar esa maniobra tiene que hacerlo con seguridad para evitar accidentes. Otra cosa que es muy importante es que los conductores de motociclistas tienen que saber que son un vehículo más. Al momento que van conduciendo su vehículo tipo motocicleta tienen que hacer la fila como un vehículo normal para evitar accidentes y evitar que se vayan a ver involucrados en situaciones de fatalidades. La infracción es una multa de 600 lempiras de acuerdo a la ley de tránsito. Por ser un medio de transporte fácil de obtener y que no ocupa mucho espacio, los motociclistas suelen rebasar automóviles en medio de los carriles o por la derecha del vehículo, algo que está prohibido. No, nosotros a diario aplicamos infracciones. A diario se hace la cantidad de 40, 50 infracciones en lo que es el departamento de Choluteca. Lo que pasa es que muchas veces son situaciones que no se dan a conocer ante los medios de comunicación, pero el trabajo se realiza a diario. Tenemos que crear conciencia en ese tipo de conductores para evitar lo que son accidentes o fatalidades en las familias hondureñas. En el caso de que vaya rebasando el motociclista por la derecha y se ve involucrado en un accidente, ¿pierde él este caso? Claro, si él la rebasa por la derecha y sufre un percance o un accidente, él es participante 2, porque es un adelantamiento que no es permitido por la ley de tránsito. ¿2 o 1? Es participante 1. ¿1 o 2? La opinión a todos los conductores de vehículos tipo motocicleta es que tengan esa conciencia de que el vehículo tipo motocicleta es un vehículo más en las carreteras, donde tienen que tener precaución. Y si van a hacer un adelantamiento o a rebasar, que lo hagan por el lado izquierdo para evitar lo que son accidentes. El 70% de los hechos viales en el país involucran a un motociclista, por lo que se hace un llamado a la conciencia. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández. Gracias.